¿Por qué se tiene que limpiar la tubería? También, si el compresor se dañó y empezó a aventar el aceite por la línea de alta presión y te contaminó el filtro deshidratador, también es necesario hacer un barrido, especialmente la línea de baja presión, al sistema de baja presión, donde se encuentra localizado el tubo capilar, evaporador y tubo de retorno. Ok, igualmente, si el compresor está dañado y empieza a expulsar el aceite, que no es normal en este tipo de sistemas que expulse el aceite del compresor hacia afuera, pero llega a pasar cuando se daña, también se tiene que limpiar la tubería, el condensador interno, toda la tubería interna que se encarga de ayudar a que el gas pierda el calor para alcanzar del estado gaseoso a líquido. Ok, entonces, primero lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a ir por partes y vamos a limpiar primero el sistema de condensador del refrigerador, todo lo que corre por dentro y lo que no vemos nosotros. Ok, en las orillas, este tipo de aparato tiene tubería, hay una tubería que corre también por este arco, esa tubería se recorre todo este lado también, por las paredes solamente laterales, por enfrente ya no corre nada, a excepción de la parte de arriba del congelador, y eso es para eliminar la humedad que se le pueda generar ahí, hasta llegar a este pequeño tubo, ok, hasta el pequeño filtro deshidratador. Vamos a limpiar la tubería, primero el condensador interno, todo el condensador, algunos refrigeradores traen una parrilla aquí, bastante grande, o algunos refrigeradores también traen un condensador extra aquí, ok, en la parte de abajo, un condensador aquí, en lugar de la parrilla de atrás. En este caso no trae ni uno ni otro, pero por dentro trae la tubería necesaria para alcanzar, para ayudar al gas a perder ese calor necesario, para que alcance el estado gaseoso, de gaseoso a líquido. Entonces, vamos por partes, primero vamos a limpiar la tubería de condensación interna, como externa, si es que la tuviera en este caso, no la trae, pero bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Primero tenemos que eliminar el gas del aparato, si es que tuviese gas, lo tenemos que eliminar, reciclarlo, o en algunos casos se tiene que dejar ir a la capa de ozono, al medio ambiente, si es que no tuvieran este sistema para reciclar el gas. Entonces, una vez que eliminamos el gas del aparato, vamos a desoldar la línea de alta presión, tienen que identificar cuál es la línea de alta presión, la que expulsa el gas hacia afuera, que es esta, o esta, vamos a identificarlas. Por lo regular es la línea más delgadita, en este compresor viene siendo esta, y esta, vamos a romper de aquí, y estas dos, ok, vamos a ver. Para iniciar con la limpieza del condensador, vamos a romper aquí, en la salida del filtro, para iniciar con la limpieza del condensador, vamos a romper el tubo este, que conecta con el filtro deshidratador, no el tubo capilar, vamos a romper esta parte de aquí, ok. Este es para limpiar la línea condensadora, ok, vamos a romper aquí, este sería exactamente el mismo proceso para un refrigerador, más grande, más chico, de cualquier modelo, no importa, ok. Vamos a limpiar los dos sistemas por separados, para poder comprender cómo se limpia cada uno. Rompamos esta línea de aquí, donde está el filtro deshidratador. Antes de romper, yo recomiendo que eligen el tubo, porque vamos a soldar una válvula de servicio, por donde vamos a inyectar el químico o el solvente que vayamos a poner. Ahí está ya, ya rompimos esta parte de allí. Ahora tenemos que identificar cuál es la línea de alta presión que sale del compresor, que es la línea que saca atrás. Vamos a romperla también, en este caso yo recomendaría que desoldaran la línea directamente del compresor, es más práctico desoldar la línea, o la pueden romper como en este caso. Cualquiera de las dos maneras es igual, está bien, pero lo correcto sería calentar las líneas del soplete y sacarlas completamente. En este caso yo lo voy a, vamos a ver si lo puedo desoldar ahí con el soplete. La ventaja que tenemos aquí en este tubo ahorita, este que es de cobre, y eso es muy bueno, nos va a ayudar a la hora de hacer la reparación, la limpieza. Entonces vamos a romper ahí. Yo lo voy a romper así porque como la tubería es de cobre, cuando menos este pedazo, va a ser más fácil ponerlo de regreso cuando nosotros ya tengamos que soldar todo en su lugar otra vez. Por lo regular cuando hacemos esto, pues las tuberías nuevas de un compresor nuevo, pues ya es más fácil porque cuando se tiene que hacer esta limpieza, como lo dije al principio, es porque el compresor por lo regular ya no sirve. Entonces ya la conexión de las tuberías sería diferente. En muchos casos se tiene que modificar un poco. Vamos a romper aquí. Bueno, quiero que miren, ya tenemos el tubo roto aquí y nosotros lo machucamos de más. No hagan esto, cuando ustedes estén cortando la tubería traten de darle parejo, en este caso yo no podía darle parejo. Vamos a romperle un poquito más para que nos quede el corte bien derecho. Dándole vueltas, si es posible, a todo el tubo. Para que se rompa de una manera pareja y ahorita que soldemos la pieza, para hacer el barrido, pues salga el químico disparado de una manera mejor. Ahora sí, ya que rompimos y tenemos todo, estas dos tuberías representan la conexión que va al compresor. Y representan el resto de la tubería interna como externa como interna. Antes de llegar al filtro deshidratador, pues esta tubería corre por todo el aparato y también por un condensador externo o interno si es que lo tuviera. Vamos a poner una válvula de servicio, en esta parte donde es cobre afortunadamente, en ocasiones es metal. Si fuera metal, con cobre tenemos que poner fundete, un flux, para que esto solde y poder nosotros inyectar cualquier químico. Para poder soldar el metal con esto, vamos a poner un poquito de fundete aquí. Ok, en la tubería y vamos a calentar y procedemos a soldar allí. Ahí está ya. Cuando estén soldando este tipo de partes, tengan mucho cuidado porque la insulación que pueda traer allí, prende muy rápido. Y eso pues les va a complicar porque van a estar más preocupados porque no se les queme, así que pongan una toalla mojada allí arriba. Ahí quedó soldado ya el metal con el cobre. Realmente es un proceso un poquito lento, pero el fundete trabaja muy bien. Nada más hay que asegurarnos de que queda soldado bien de todos lados porque a veces queda abierto de un lado y ahí es donde se producen las fugas, especialmente cuando mezclamos los metales. Entonces, ya que tenemos esta conexión aquí nosotros hecha, pues ya procedemos nosotros a inyectar cualquier químico, cualquier solvente. Puede ser tíner, puede ser alcohol isopropílico, casi puro. Puede ser acetona. Cualquier químico, cualquier solvente que se disuelva, más bien que se evapore rápidamente es lo que vamos a utilizar nosotros. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a inyectar? Pues a través de esta válvula de servicio que pusimos aquí y ahí con este procedimiento que hicimos solamente vamos a limpiar todo el condensador interno y el condensador externo. No estamos tocando ahorita la línea de baja presión, no estamos tocando el tubo capilar, ni el evaporador, ni nada de ese tipo de cosas. Ahora, para meter el químico que vamos a utilizar, yo recomiendo usar nitrógeno, ya que con el nitrógeno y el regulador podemos nosotros meter bastante presión y el barrido puede ser más efectivo. En este caso, pues no tiene nada de aceite y la tubería está limpia, el único problema es el compresor, pero es solamente para demostración. En este caso, para hacer los barridos, yo utilizo este químico, pero es un solvente, amigos. Este básicamente es como si fuera thinner, nada más que está diseñado para las líneas de refrigeración, pero trabaja igual como un solvente. Yo lo utilizo inclusive a veces para remover pintura o goma de las cintas o cosas así. Entonces, un solvente cualquiera nos hace el trabajo sin ningún problema, ¿ok? Entonces, voy a simular que yo a través de este pequeño orificio vamos a inyectar un poco de químico. Yo recomiendo utilizar un poco, no utilicen tanto, vamos a utilizar, por ejemplo, para limpiar la línea del condensador. Si estuviese muy sucio, vamos a usar unos tres veces, unos tres. Vamos a inyectar el químico aquí hasta que se llene el tubito, hasta que ya empiece a salir por aquí y lo vamos a inyectar a través de la tubería. Por este lado vamos a tapar con el dedo y vamos a ver cómo sale el aire o, en este caso, el nitrógeno. Si no tiene nitrógeno, pues van a tener que usar algún compresor, algo que tenga bastante presión. El gas refrigerante, amigos, no tiene presión para hacer este tipo de barridos, ya que, pues, no están diseñados para eso, ¿ok? Vamos a conectar nuestro tanque de nitrógeno, la manguera del medio del manómetro. Los colores ahorita los pueden ver diferentes, pero aquí debería de ser azul, amarillo y rojo, ¿ok? La manguera del medio del manómetro la vamos a conectar a nuestro tanque, en este caso, a donde vamos a agarrar la presión. ¿Ok? Y como solamente vamos a presurizar, pueden utilizar cualquiera de los dos puertos, no importa. En este caso yo voy a utilizar el de alta presión, que es este, el rojo, y lo vamos a conectar a la válvula de servicio que instalamos acá, ¿ok? Ahí está. Primero inyectan el químico, primero ponen el químico con una jeringa o algo, y ya lo ponen así. Después de eso van a abrir el tanque, siempre con el regulador abierto y los manómetros cerrados todo el tiempo. Cerrados, manómetros, regulador abierto, y abrimos el tanque. En este caso ya el tanque creo que está vacío, vamos a poner un poco de presión a ver si tiene, todavía tiene algo de presión. No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero está subiendo la presión, vamos a meterle hasta 200 PSI. Ya no subió más porque el tanque ya casi está vacío. Luego procedemos a inyectar. Ok, apretamos bien aquí. Y ven lo que está pasando, vamos a ver, vamos a arrimarnos un poquito más. Cuando abrimos nosotros, vean dónde sale el aire. Lo que estamos haciendo ya es un barrido a la línea del condensador, solamente el condensador interno y externo. No estamos yéndonos con el lado de baja presión. Ahora, la parte más importante del barrido es, una vez que inyectamos el químico una vez, abrimos otra vez aquí. Manómetros cerrados todo el tiempo. Vuelven a inyectar un poco de químico aquí. Van a inyectar un poco de químico otra vez aquí con una jeringa o una... Ahorita no traigo el botecito que yo utilizo. Van a llenar el tubito otra vez aquí. Y van a repetir el proceso una vez más, hasta que ya no salga nada. Debe de ser un solvente que se evapore rápido, ok. Ese es el secreto, un solvente que se evapore rápido. No vayan a utilizar algún tipo de limpiador para grasa o tipo de cosas así, no. Debe de ser un solvente con evaporación rápida, ya que nosotros no queremos ningún químico que se quede atorado allí. Porque nos va a echar a perder el compresor que instalemos nuevo, ok. Ya una vez que instalamos el químico, que pusimos el químico una vez más aquí, volvemos a abrir nuestra línea, porque estamos utilizando este lado. Tapamos un poquito aquí. Y poco a poco ustedes van a ir mirando cómo sale el químico. Cierran. Y otra vez. Repiten el proceso unas dos, tres veces, si es que está muy mugroso. En este caso, como no tenía nada, con puro nitrógeno es suficiente, ok. Así es que ahora ya hicimos la limpieza del condensador. Pero no hemos limpiado tubo capilar y nos falta por limpiar también evaporador y el tubo de retorno. Vámonos para allá. Como nos quedó esta línea de aquí, esta línea iba pegada aquí. Ahora, para limpiar nosotros el tubo capilar, que es la parte más importante, y el evaporador, vamos a romper esta parte de aquí del tubo capilar. Vamos a romper aquí. Ahí está ya. Vean cómo quedó el agujerito ahí. Así es como nos debe de quedar el corte. Hay herramientas para cortar los capilares. Entonces, ahora vamos nosotros a romper la línea de succión que va conectada al compresor. Vamos a agarrar nuestra herramienta. Y vamos a romper aquí. Como es cambio de compresor, yo no voy a sacar las líneas directamente de allí. Aunque lo correcto sería hacerlo así, ok. Lo correcto sería hacer esto, vean. Vamos a hacerlo de la manera como debería de ser correcto. Lo correcto debería de ser esto. Esto es lo que se hace cuando uno está haciendo una reparación. Esta es la manera en que nosotros despegamos las tuberías. Aunque a la hora de cambiar el compresor, pues en realidad este procedimiento ya no importa tanto porque a veces las tuberías las tiene uno que modificar. Hay que esperar que se caliente bien para poder jalar. Ok. Este es el procedimiento normal para poder nosotros remover las tuberías. En este caso al principio yo les enseñé que hay que romper, pero es más práctico sacar la tubería directamente del compresor. En el lado, pues en este caso del lado de la alta presión. Nosotros la rompimos porque pues para nosotros fue muchísimo más fácil hacerlo así de esta manera. Ok. Entonces, pero este es el procedimiento normal, digamos, para poder nosotros hacer un cambio de compresor. Sacarlas de esta manera, pero igual si le corta no pasa absolutamente nada. Entonces, todo depende de cómo se acomoden ustedes. Vamos a enfriar un poco la tubería. Porque esto se calienta mucho. Ahora, ya tenemos listo nosotros tubo capilar y tubo de retorno listos. Ahora, el barrido se recomienda hacerlo a contraflujo. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo normal de refrigeración es entre el gas a través de este tubo en forma líquida y sale disparado hacia arriba, hacia el evaporador. Ahora, el barrido lo vamos a hacer a contraflujo. Lo pueden hacer poniendo una válvula de servicio aquí en el tubo capilar, que también es 100% bien. O lo pueden hacer poniendo la válvula de servicio acá de este lado en el tubo de baja presión. Como sea. Yo, en lo personal, lo hago metiendo la válvula de servicio aquí, en el tubo capilar, para que luego me salga todo el cochinero por acá. En este caso, porque limpiamos de una manera, se puede decir mejor, el tubo capilar. Así lo hacemos de este lado, como originalmente va el sistema, en lugar de, como dice el manual, que es a contraflujo. Déjame traigo la válvula de servicio que vamos a instalar aquí. Bueno, pues ahora sí vamos a proceder a hacer el barrido a través del tubo capilar. Nos aseguramos que esté bien abierto. Si le falta, pues abrimos un poquito más. Lo importante es que el tubo nos quede lo más abierto posible, ¿ok? Aquí solamente se consigue en una tubería de un cuarto. Un pedazo de tubería de un cuarto para que lo conecten a la válvula de servicio. Ahí está. Y ahora sí, lo vamos a meter mínimo una pulgada. También lo pueden hacer, como en este caso, amigos, es el puro compresor el que está malo, lo pueden hacer de aquí en la línea de baja presión. Pueden poner la válvula de servicio aquí para que el cochinero salga acá, en el tubo capilar. En este caso yo lo voy a hacer así de la manera, digamos, más difícil. Metiendo solamente una pulgada al tubo. Ahí está. Y vamos a proceder a soldar, ¿ok? Vamos a ver así. Ahí está ya. Ahora sí, voy a soldar allí para proceder a inyectar el químico que necesitamos para hacer la limpieza del tubo capilar. En este caso, si el compresor estuviera expulsando aceite, pues el tubo capilar por lo regular va a salir bien contaminado. Y sí tendríamos que hacer un buen barrido, especialmente cuando ya hay una obstrucción, ya sea por otra cosa también. Aquí se nos va a caer ahorita porque se empieza a calentar. Ahí está ya. Lo más poquito porque si nos pasamos, la soldadura corre hacia adentro y corremos el riesgo de que esto se tape. Ahí está. Listo. Así nada más. Enfriamos un poco. Y vamos a proceder a inyectar el químico. Aquí en este caso sí voy a inyectarle un poquito de químico porque voy a reemplazar el compresor ya después. Como no traigo mi jeringa ni mi botecito que utilizo, pues lo voy a usar así a lo salvaje. Claro que no es recomendable hacer esto porque se desperdicia mucho material. Importante. Ahí está, vean. Ya le inyectamos un poquito ahí. Listo. Aquí yo estoy tirando demasiado químico muy valioso y muy caro. Entonces, no hagan esto. Traten de utilizar una jeringuita o algo. Y no tienen que utilizar tampoco tanto químico. Es nada más para que se limpie. ¿Ok? Entonces, hacemos el mismo procedimiento de poner. Ya tenemos conectado nuestro manómetro. Vamos a poner la válvula aquí. Digo, el manómetro, perdón. Y esto solamente lo voy a usar un par de veces. Nada más. Y eso es todo. Abrimos el manómetro. El cochinero va a empezar a salir por aquí. Bloquea un poco para que la presión esté. Vean. ¿Ven? Empieza a salir el químico. Yo tengo que hacer un poco de presión para que la presión aumente por dentro. Se empieza a acumular el gas. Y esto empieza a salir a alta presión. Vean. Ahí está. Así de sencillo. Eso quiere decir que hicimos un buen trabajo en la soldadura. Si el químico no está saliendo por aquí, entonces quiere decir que el tubo capilar se nos bloqueó cuando lo estábamos soldando de esa manera. Pero como repito, también lo pueden hacer de aquí a aquí. Ahora, ¿qué estamos limpiando con esto nosotros? Nosotros con esta acción... Vamos a cerrar el manómetro. Con esta acción nosotros estamos limpiando tubo capilar, evaporador y línea de retorno. Básicamente nos estamos enfocando en la otra parte del refrigerador, en la parte de baja presión. Primero iniciamos con el alta presión, con toda la tubería interna y con la tubería externa, si es que tuviera un condensador como una parrilla o algo aquí. Entonces, primero nos enfocamos en ese punto. Ahora nos estamos enfocando en la parte más importante, que es el tubo capilar, evaporador y tubo de retorno. Aunque a final de cuentas la parte que nos debe de interesar que quede limpia es este, el tubo capilar. Vamos a necesitar un poco más de nitrógeno. Como ya no tiene mucha presión el tanque de nitrógeno, nosotros por eso no vemos reflejado en el manómetro que sube mucha la presión. Pero conforme va pasando los segundos, ahí se acumula la presión interna. Cuando ya quite el dedo, pues ahí va a salir. ¿Vean? Y ya con este nada más. No le voy a meter doble y dije que le iba a meter dos, pero en realidad no estaba sucio, pues. Porque el compresor solamente se quedó pegado. Y si inyectan mucho químico, van a tener que hacer este procedimiento bastantes veces sin inyectar. Para que, pues, alcance a expulsar todo el cochinero. Vean, todavía sigue saliendo este químico. Y es lo que nada más inyecté una tapaderita. Por eso les digo que es poco. No utilicen tanto químico porque si no al final les queda inundado el sistema. Y con el vacío va a salir, efectivamente. Pero, pues, no queremos batallar, ¿ok? Queremos que el sistema quede lo más limpio por dentro posible. Para que después el vacío, pues, nos ayude a eliminar el sobrante de químico o de cualquier sustancia que haya quedado por ahí. Inclusive cuando, por ejemplo, en este caso el compresor no estaba aventando aceite. Pues, lo recomendable es, este, hacerlo nada más con puro nitrógeno. Con puro nitrógeno y queda bien. Aunque parece que sí estaba muy contaminado de aceite, vean. O sea que, yo decía que no tenía, pero sí, sí tiene este aceite. Está muy contaminado. Por eso que este compresor se dañó, porque empezó a transminar el aceite por todos lados. De todos modos, ahorita vamos a abrir el tubo capilar. Para mirar cómo sale. Y aquí le voy a estar dando un buen rato. Hasta que se limpie esto. Que ya salga lo menos posible. Voy a inyectar un poco más de químico aquí. Cerramos el manómetro. Inyecto un poco más de químico. Y repito el mismo procedimiento. Se hice hace rato. Porque sí tiene mucho aceite, vean. Bastante aceite estaba contaminado esto. Inyecté un poco más de químico ahí. Ahora sí vamos a seguirle, vean. Inclusive hasta hice burbujas ahí. Estaba muy sucio este sistema. Yo pensé que no iba a tener aceite, pero estaba súper escasatural de aceite, vean. Vean además. Cochinero que le está saliendo. Entonces, para dejarlo bien limpio, pues aquí sí le vamos a tener que aplicar unas tres veces lo mismo. La misma dosis. Para que se limpie tubo capilar, evaporador y tubería de retorno. Ya estamos ahorita nosotros enfocados en el sistema de baja presión. Vamos a hacer el procedimiento una vez más. Cerramos el manómetro. Inyectamos un poco más de químico aquí. Y eso sería todo nosotros. Vamos a inyectar un poquito más de químico. Como les digo, solamente estoy aplicando pequeñas dosis. No estoy aplicando grandes cantidades porque no es necesario. Si no tienen nitrógeno para presurizar, lo que van a tener que hacer es encontrar la manera de conseguirse un compresor de refrigerador y meterlo allí. Ya saben que ahorita estamos haciendo este procedimiento así sin... Se me olvidó la manguerita, el tubito que utilizo yo para inyectar allí, pero bueno. Inclusive se escucha cuando se mete hacia adentro el químico. Y empiezo a oler a químico también. Voy a dejar que se almacene la presión un poco más. Y así le vamos a dar hasta que terminemos lo más que se pueda. Ya que pues también ya el tanque de nitrógeno casi no tiene presión. Por eso que también ya estoy batallando un poco. Pero al menos voy a sacar este trabajo. Lo voy a alcanzar a hacer. Ya vamos a eliminar, vamos a quitar el compresor ahorita también de una vez. Porque lo vamos a reemplazar ya en otra ocasión. Ahorita solamente nos estamos enfocando en el puro barrido del sistema. Para separar las dos partes que son importantes en este asunto. Baja y alta presión. Ahí está. Ya cerramos el manómetro. Ahora para quitar esto es muy sencillo. Si ya ustedes acabaron de hacer su barrido. Vean cómo le vamos a hacer nosotros. Pues bueno, primero desconecten de aquí. Primero vamos a cerrar el tanque de nitrógeno. Primero que todo, ¿ok? Cierran su tanque de nitrógeno. Abren lo que le quedó allí. Para que se salga el resto del nitrógeno. Para que no se desperdicie nada. Quitan la presión del tanque. ¿Ok? Quitan la presión del tanque. Cierran manómetros. Eliminan primero. Vamos a quitar primero esta de aquí. Y luego quitan su manguera de acá. De esta manera. Imaginen que este es el compresor que van a utilizar ustedes. Pues bueno. Manguera del medio. A su puerto del medio. Y manguera de alta presión. A su puerto de alta presión. Y de esta manera, amigos. Nosotros pues hicimos el barrido. De este refrigerador. Tanto en el sistema de baja presión. Como en el de alta presión. ¿Vieron? Empezamos. Separamos los dos componentes. Para no andar haciendo una y otra. Muy sencillo. Esta. Y esta. Es todo el condensador. Y este tubo capilar. Y el tubo de retorno. O sea, la succión del compresor. Es tubo capilar. Evaporador. Y tubo de retorno. Baja presión. Alta presión y baja presión. Hicimos el barrido de una manera sencilla. No es muy complicado. Lo más complicado. Pues es soldar estas piezas aquí. Especialmente metal con cobre. Y este. Y ya. Lo pueden hacer a contraflujo. Pero ya vieron todo el cochinero que sale. Es mejor hacerlo así. Porque si lo hacemos de aquí para acá. Lo pueden hacer. Si lo hacemos de aquí para acá. Todo el aceite se va a quedar incrustado en el tubo capilar. Es mejor que entre el. El químico a través de aquí. Para que limpie el tubo capilar primero. Y el resto salga por acá. Ok. Lo importante es que el tubo capilar quede bien limpio. Si le queda un poco de aceite al tubo de retorno al evaporador. No se preocupen tanto. Porque de todos modos. Como es retorno. No pasa absolutamente nada. El compresor se encarga ahí de almacenar ese aceite. Siempre y cuando sea para R134A. Que en este caso es este compresor. Pues por lo pronto ahí está amigos. Saludos. Y pues hicimos el trabajo bien. A la hora de instalar el nuevo compresor. Pues es muy sencillo. Solamente aprovechando esta tubería que pusimos aquí de cobre. Pues la van a rescatar. Y ya pues aquí se van a agarrar ustedes. Para poner su nuevo filtro deshidratador. Y de este lado pues como es cobre. Nada más va directamente al compresor. Si es necesario extienden un poquito la tubería. Aquí pues solamente se corta. Y se conecta el nuevo filtro deshidratador. Y de este lado pues solamente va el compresor. Como vieron pues no es muy complejo amigos. Muy difícil. Y aquí está el filtro deshidratador. Pues no tiene aceite. Se escucha bien ahí las bolitas. El filtro se mira bien. Ese aceite pues puede ser este. Solamente el que viene de fábrica a lo mejor. Porque no tiene nada el filtro deshidratador. Está limpio. Está seco. Bueno pues ahí está el trabajo terminado. Lo que sucedió fue que nosotros. Con esta simple acción. Le hicimos un barrido. Al evaporador. Tuvo capilar. Y tuvo de retorno. Por el lado de baja presión. Por el otro lado. Cuando iniciamos nosotros. Iniciamos limpiando lo que no miramos. Toda la tubería interna que trae. Todo eso que nosotros no podemos ver. Porque está internamente del aparato. Así es que todo el condensador interno. Todo lo que atraviesa las paredes laterales del refrigerador. Esa parte de allí. Ese arco. Fue limpiado a través del barrido que hicimos al principio. Y el segundo. Y el segundo. Pues ya. Hicimos el trabajo del evaporador. Tuvo capilar. Y línea de retorno. Así es que. Ahí están los tubos. Muy fácil de hacer el trabajo amigos. No es complicado. A la hora de conectar su nuevo compresor. Nada más asegúrense. Cuál era la línea que va al. Al tubo capilar. Cuál era la línea que va al compresor. En este caso. Y sencillo. Al filtro deshidratador. Perdón. Cuál es la línea que va al filtro deshidratador. Cuál es la línea que va al compresor. Y de este lado igual. De qué lado iba el tubo capilar. De qué lado va el tubo de retorno. El tubo de retorno va al compresor. Ahí es menos pierde allí. Y tenemos el sistema limpio. Para poder instalar un nuevo compresor. Pero eso lo vamos a hacer después. En otro video. Por lo pronto ahí estamos. Saludos. Y nos miramos para la próxima. Chao. Barridos por partes. Alta y baja presión. Aquí ya no les puedo mostrar ahí. Porque no puedo quitar esa tapadera. Parece que lo más fácil. Se me está complicando. Gracias.